Continuamos en nuestras entrevistas a candidatos y candidatas de esta zona norte de Madrid de cara a este 28M. Ya queda poquito, estamos ya en el mes de mayo y queda esta recta final. Bueno, pues está con nosotros en esta mañana Teresa Azurita de Por Tres Cantos. ¿Qué tal? Buenos días. Buenos días, Nacho. En esa unión que tanto estuvimos hablando de ella en el municipio Tricantino, bueno, que finalmente, bueno, pues ha conseguido reunir a casi todos los partidos de izquierda de Tres Cantos, en este caso usted como candidata, que viene ya de experiencia en la Asamblea de Madrid, que ha estado como diputada. Bueno, ¿cómo ha sido esta primera toma de contactos, esas primeras negociaciones hasta llegar a este punto? ¿Cómo ha vivido este tiempo hasta el día en el que estamos? Pues, a ver, nosotras empezamos a sentarnos en noviembre del año 2022. Noviembre del año pasado empezaron los contactos con las cuatro fuerzas políticas que finalmente nos hemos unido para presentarnos en una coalición. Más Madrid, ganemos Tres Cantos, Izquierda Unida y Verde Secu. Desde el principio, bueno, ha habido momentos de todo, de más tensión, de menos tensión, pero desde el principio sí que ha habido una sintonía, unas ganas de trabajar por el municipio. Ha habido muchas coincidencias programáticas que nos han hecho llegar a un consenso en el programa y en enero se incorporó Podemos y, bueno, pues hicimos hueco, le dimos la mano a que se sentara, se sentaron en la mesa de negociación. El inicio no fue fácil porque fue un poco abrupto, ellos llegaban nuevos, claro, no habían vivido todo el proceso de negociación y, claro, llegaban con unas peticiones que al finalmente fuimos capaces las cinco fuerzas de ponernos de acuerdo. Estaba negociado el programa, estaban negociadas listas, estaba todo preparado, pero dos días antes de la rueda de prensa que estuvimos con vosotros, con los medios, pues nos dijeron que no se podían sentar al lado nuestro de la mesa, que iban a estar en la rueda de prensa, pero como asistentes, porque no tenían la autorización de Madrid y del estatal de Podemos. Y nada, y eso fue, pero nos dijeron allí mismo, hay declaraciones del portavoz de Podemos Tres Cantos diciendo que era un problema, que se iba a resolver, un problema interno, y confiamos en que era así y hasta el último momento hemos estado pendientes de que pudieran incorporarse a la coalición, pero finalmente el último día pusimos un plazo porque tampoco íbamos a correr el riesgo de poner en riesgo la coalición y no registrar a tiempo. Entonces les pusimos un día y una hora y llegado ese día y esa hora no aparecieron, con lo cual tiramos para adelante con toda la ilusión y toda la fuerza. ¿Tienen la sensación de que ha sido una oportunidad perdida para hacer más fuerza, Tres Cantos o no? Por un lado sí, porque lógicamente es una fuerza política que tiene una representación municipal, tiene un concejal en el ayuntamiento, entonces tiene las personas que confían en el proyecto, por un lado. Por otro lado, sinceramente pienso que este hecho, que no ha pasado solo en Tres Cantos, ha sido un hecho generalizado en otros municipios de Madrid, creo sinceramente que les va a pasar factura, porque yo en Tres Cantos, desde que estoy en el ámbito local, en la política local, compatibilizándola con la autonómica, es que es un clamor en Tres Cantos todo el mundo, y ha habido gente que le ha desilusionado mucho la actitud de Podemos, sabiendo además que la asamblea local había aprobado que se unían a la coalición y ha sido un mandato desde arriba, digamos, que el que ha impedido el acuerdo. Entonces eso yo creo que finalmente a ellos les pasará factura. Es un municipio complicado, Tres Cantos, por diversas cuestiones, pero si nos centramos en lo electoral, lo hemos visto en anteriores elecciones, el Partido Popular ha tenido mucha fuerza, ¿qué creen que puede cambiar o que puede hacer cambiar esa situación a su favor de cara a este 28M? Bueno, hay que decir que en el 2015 casi se gobierna, porque se consideran ocho concejales y de hecho se hubiera podido gobernar si no es porque Ciudadanos le da la alcaldía al PP, o sea que no está tan lejos la posibilidad de gobernar. Hay que decir que están gobernando con una mayoría muy raspada, están con 11 concejales, es una mayoría muy justa. Nosotras hemos querido poner encima de la mesa un gran proyecto, un gran proyecto sobre todo apostando en otro modelo distinto que refuerce los servicios públicos. En Tres Cantos hemos sido tristemente famosas por el movimiento de pediatras, las familias han estado manifestándose en la calle de forma continua y permanente, porque no nos pueden negar la realidad, y la realidad en Tres Cantos es que han quitado el servicio de atención pediátrica en uno de los dos centros de salud y además hay un tercer centro de salud en la zona del nuevo Tres Cantos que todavía no está ni planteado. Entonces, nosotras apostamos por una calidad de vida. Tres Cantos por sí mismo es un municipio que es un lujo, es un lujo para desarrollar un proyecto donde se viva bien, donde la gente viva bien, y creo que hemos perdido calidad de vida con el Partido Popular. Hay una cuestión también que es el oscurantismo que rodea la gestión municipal, todo el mundo lo dice, se hacen obras faraónicas sin ningún sentido, de hecho se repiten a veces obras en el mismo sitio y se levantan las calles cada dos por tres sin sentido, y eso la gente lo ve, y la gente no lo entiende, no lo entendemos. Es decir, ¿cómo podemos tener el municipio permanentemente levantado sin un sentido y teniendo un déficit de servicios públicos? Un déficit en la atención a las personas. Es que lo que nosotras queremos poner en el centro de la política local es las personas. Hemos tenido el caso muy conocido de Eva Nasarre, pero no solo Eva, sino todas las personas que dependen del servicio de dependencia, los festivos y los fines de semana se quedan sin servicio porque lo han dado una empresa que mira más por los intereses económicos que por la calidad de vida de las personas. Y eso es lo que nosotros queremos revertir, hacer una política transparente, una política con participación, con gobernanza y de cara a la persona, a la ciudadanía de Trincantina. Obviamente el objetivo es ganar las elecciones, pero parece que una de las principales claves va a estar en el tema de la mayoría absoluta. Parece que ahí está un poco, como digo, ese foco, ese primer objetivo, el que no se produzca esa mayoría absoluta en Tres Cantos. Sí, es que estamos convencidas de que no se va a producir. Estamos convencidas de que no se va a producir. Va a estar, la cuestión va a estar disputada, estamos preparadas para ello, estamos poniendo todo por nuestra parte, estamos luchando para tener una campaña, una campaña limpia, pero una campaña contundente, con solvencia, somos personas solventes. Yo, como persona que llevo 21 años gestionando lo local, y tengo muchísima experiencia en lo local, tengo un equipo que me rodea en la lista, en la que concurrimos como Tres Cantos, por Tres Cantos, la coalición de personas que son expertas en muchos temas, y esperemos y confiamos en que los vecinos y vecinas de Tres Cantos nos den su confianza, porque además de solvencia, vamos a demostrar que realmente queremos que la ciudadanía de Tres Cantos sea la protagonista de las políticas locales. Y confiamos que la mayoría no se va a dar, y luego ya dependerá de lo que hagan otras fuerzas, pero nosotras ahí vamos a ir con todo y a ganar la alcaldía, por supuesto. Para quien no conozca a la candidata todavía, ¿qué puede contarnos de su, no solamente experiencia en política, sino también lo que le une con Tres Cantos? Pues yo llegué en Tres Cantos en el año 2019, y bueno, fue duro porque es que justo el año siguiente se produjo la pandemia. Yo pasé la pandemia en Tres Cantos, tuve la suerte de vivir en una... Tres Cantos se caracteriza por las zonas verdes, tengo perritas, con lo cual el hecho de estar... Estábamos confinados, pero tenía perrita y pude pasear mucho por el municipio. Tengo grandes amigas en el municipio. Es un municipio amable, es un municipio donde la gente, sobre todo el gran valor de Tres Cantos son las personas de Tres Cantos, ¿no? Es un municipio que además desde su origen está muy bien planteado, digamos urbanísticamente, primera y segunda fase, y lo que no queremos es lo que está haciendo el Partido Popular, que la tercera fase no respete ese planeamiento de ciudad. Si algo caracteriza a Tres Cantos son las avenidas grandes, las zonas verdes, el respeto a lo que es la naturaleza y las dotaciones, y nosotras vemos que ya en el nuevo Tres Cantos eso no se está respetando. Queremos hacer, pues, queremos, por ejemplo, el nuevo proyecto que tienen, no decimos que no se realice, pero que se realice teniendo un cuidado del entorno y un cuidado de las personas, ¿no? Tenemos grandes proyectos, como es la Residencia Pública Municipal, en un modelo que hablaremos con los mayores de Tres Cantos para ver cuál es el mejor modelo de residencia, que ahora está muy en cuestión, muy en debate. Y, bueno, respecto a lo que aportamos, aportamos empatía con las personas, aportamos consenso. Hemos llegado cuatro fuerzas políticas, que hoy en día la política se está convirtiendo, al final, en un barro donde es difícil mantenerse con valores. Nosotras hemos conseguido llegar a un consenso, cuatro fuerzas políticas, un valor que ponemos encima de la mesa. Estamos trabajando juntas los cuatro partidos de forma muy buena y yo aporto los 21 años de experiencia en la gestión pública local. He sido, soy personal laboral fijo del Ayuntamiento de Coslada y he llevado varias áreas de, he gestionado, he sido responsable del área de violencia de género, del área de igualdad, del área de desarrollo económico, empleo, comercio y transporte. Y esos 21 años de experiencia en la gestión municipal, tengo gran conocimiento de la contratación pública, con transparencia. Todo eso lo aporto, ¿no? Y luego mis dos años como diputada de la Asamblea de Madrid, he sido portavoz de Economía y Empleo y he llevado esa cartera, además de ser presidencia de la Comisión de Vigilancia de la Contratación. Y todo ese bagaje lo quiero poner en mi pueblo, en Tres Cantos. Y quiero que la gente lo sepa, porque venimos con toda la fuerza y con toda la capacidad de gestión. ¿Alguna de las propuestas más importantes con las que ustedes vayan a ir a estas elecciones? ¿Algo que sea para, en este caso, para esta coalición, lo más urgente que haya que tratar en Tres Cantos, qué sería? El tema de vivienda. Vivienda es uno de los grandes ejes de nuestro programa porque, fíjese, además ahora está muy en los medios, ¿no? Por la aprobación de la nueva ley de vivienda estatal. Nosotras ya teníamos incluida en el programa la construcción en una primera fase de 300 viviendas, pero vivienda pública, de verdad, para jóvenes que tengan unos ingresos determinados. Es decir, nosotros ya queremos sacar esa promoción de vivienda con un precio tasado, que no sea más del 40% de salario mínimo interprofesional. Es decir, lo que no puede ser es que se anuncie, como hace la señora Ayuso, a vos muy platillo, un plan vive, y ni siquiera nos digan qué precio va a tener el alquiler de esa vivienda. Ya se habla de más de 1.000 euros. Más de 1.000 euros, teniendo un salario mínimo en torno a los 1.000 euros, es absolutamente inabarcable por la mayoría de las personas y las personas jóvenes, ¿no? Entonces, nosotras queremos implantar un modelo de vivienda realmente pública, realmente accesible. Queremos, además, el tema de la residencia que te he comentado, es un clamor. Todos los lunes los mayores van a visitar al alcalde, el alcalde ni siquiera se asoma al ayuntamiento para reclamarle su promesa, que cumpla con su promesa que dos veces en campaña ha realizado, y que finalmente no cumple ni tiene ninguna perspectiva de cumplir, que es la construcción de esa residencia pública. Pensamos equivocadamente que la gente de Tres Cantos tiene un nivel socioeconómico altísimo, y no es así en todos los casos. De hecho, las personas mayores que fueron los pioneros que llegaron a Tres Cantos son personas trabajadoras que tienen unas pensiones muy normalitas y la plaza de la residencia privada en Tres Cantos está en 2.300 euros. ¿Qué persona mayor con una pensión puede pagar ese precio de una residencia pública? Es inasumible. Y lo que vemos es que el Partido Popular siempre prima los intereses privados sobre los públicos. Está potenciando el hospital H&M y está dejando sin pediatra a las familias de Tres Cantos. Entonces, esa incoherencia es la que nosotras ponemos de manifiesto porque con nosotras en el gobierno eso no se va a producir. Vamos a gobernar de cara a las personas. Pues queda poco, como decimos, para ese 28M y seguiremos, por supuesto, porque aún nos quedan los debates y mucho más por delante en esta programación especial en Ser Madrid Norte. Y le agradecemos a la candidata de Portres Cantos por esta coalición de izquierdas en el municipio Tricantino a Teresa Zurita, que haya estado con nosotros. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Gracias.